¡Hola a todos! En el video de hoy voy a hacer un sorteo, ¿vale? Ya que bueno, hice un directo hace aproximadamente, bueno, hace 5 o 6 días aproximadamente No me acuerdo ahora mismo hace cuántos días fue Pero bueno, y en ese directo os pedía que cada 30 likes iba a hacer un sorteo en este canal, ¿vale? Mientras estamos en directo llegamos a los 70 y algo likes me parece o algo así Así que voy a hacer doble sorteo, ¿vale? Será de un único premio, por así decirlo Únicamente es una cosa, pero que va a tener dos ganadores O sea, va a ser una revista de peces, que es lo que suelo sortear siempre Ya iré cambiando los sorteos y aquel que le toque pues yo se lo enviaré, ¿vale? Entonces, antes de nada os voy a decir los requisitos que tenéis que hacer Lo primero, tenéis que estar suscritos a este canal, Rincón Animal Y tenéis que dejar un like en este video, ¿vale? Y luego sería comentar Comentáis este video aquí abajo y ponéis participo Únicamente quiero que pongáis un comentario Ya que si ponéis dos ya tenéis más probabilidad de ganar Entonces, aquel que ponga un comentario puede estar tranquilamente participando Que eso no está dentro de los requisitos Pero aquel que ya ponga dos o más comentarios Va a estar automáticamente descalificado del concurso Ya que si yo pongo, por ejemplo, 50 comentarios Pues tengo más probabilidad de que me toque a mí, ¿vale? Por ejemplo Así que recordad, únicamente un comentario Si tenéis cualquier tipo de duda dejádmela en otro video mío Que también os la voy a contestar, ¿vale? Ya que si... o si no ponéis en plan Participo, coma Y ponéis vuestra duda Y yo luego respondo Pero no volváis luego a responderme Porque entonces ya cuenta como dos comentarios, ¿vale? Así que bueno Esto me haría sido todo en el video de hoy, chicos Mañana vais a tener un video bastante importante Para aquellos que seáis suscriptores fieles del canal Ya que bueno, va a haber cambios De que ya no voy a hacer video diario Sino que va a haber otros horarios en el canal Así que bueno, ya lo iréis viendo A lo largo de estos días Que os hablaré sobre ello Pero mañana será el día en el que haga el video Única y exclusivamente hablando sobre esto Pero bueno Ya no... Ya no os molesto más Únicamente os quería decirlo del sorteo y tal Así que bueno Espero que participéis bastante gente Que sigáis todos los pasos bien Para que os pueda tocar Y no olvidéis Compartirlo con vuestros amigos Para que cuanta más gente haya Pues mejor, ¿no? Pero bueno Así que no olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!